¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la última actividad para ya poder empezar a elaborar tu álbum de primaria. El viernes te voy a comentar las características del álbum, cómo va a ser, para cuándo. Entonces, esta es la última actividad de tu libro de español de MDA y la última actividad para ya empezar a elaborar el álbum. ¿Qué vas a hacer en esta? Página, súper sencillo. Nada más tienes que dibujar cómo sería la portada de tu álbum. Recuerda que la portada del álbum debe de tener el título del álbum, debe de tener tu nombre, debe de tener el grado, debe de tener el ciclo escolar y debe de tener la fecha. Todo esto debe de estar en tu portada, que es lo que vas a realizar en este espacio en blanco. Después abajo dice, le dedico mi álbum a... Vas a dedicarle el álbum a alguien y ahí le vas a poner para quién está dedicado ese álbum. Y por último dice, pega una foto de tu mejor amigo de la primaria y escríbele unas palabras de despedida. Tal vez no tendremos una foto, pero lo podemos dibujar aquí en este cuadrito. Y aquí al lado vamos a poner unas palabras de despedida, como si se las fuéramos a escribir en su álbum. Es lo único que vas a hacer en español, está súper sencillo. Y bueno, pues mañana te voy a explicar cómo se va a realizar tu álbum de primaria. La responsabilidad es una cualidad que tenemos, que debemos de tener todos los seres humanos. Es una cualidad muy positiva, que siempre nos va a traer cosas buenas. Esta cualidad se refiere a cumplir con nuestras obligaciones. Y aparte de cumplir con nuestras obligaciones, de reconocer que nuestros actos tienen cosas positivas o pueden tener cosas negativas. Y debemos de hacernos responsables de esas consecuencias. A eso se refiere con responsabilidad. En casa tenemos algunas responsabilidades. Por ejemplo, pues tú que eres joven, que eres niño, tienes la responsabilidad de qué? De atender tu cama, de recoger tu cuarto y hacer tu tarea, de obedecer a tus papás. Y en la escuela también tienes otras obligaciones. Por ejemplo, pues prestar atención a la maestra, de hacer las actividades que se te pidan, de pues no jugar, no portarte mal, ¿verdad? En todos los lugares tenemos responsabilidades o obligaciones. Esto es lo que vas a hacer en tu libro de Me divierto y aprendo a convivir. Es un tema que habla sobre la responsabilidad y son actividades y ejercicios que tocan sobre este tema. Ahora, entonces, es lo que vas a hacer en diario. Para concluir con nuestro jueves, ya casi desde toda la semana, en matemáticas te subí a una tía a Classroom. Ya está ahí para que por favor la realices en tu libreta. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a hacer un ejercicio idéntico al que hicimos el día de ayer en tu libro de MDA. Recuerda que teníamos que convertir fracciones a fracciones con un denominador común. Primero nos daban dos fracciones con un denominador diferente y después teníamos que convertirlas a fracciones con un denominador igual. Para esto se pueden hacer dos procedimientos. El procedimiento que yo te expliqué y que está en el video o el procedimiento que está en el libro. Puedes elegir cualquier procedimiento, es válido. Si hay alguna duda, por favor mándame un mensaje y yo te voy a guiar para que lo pueda resolver bien. Si no recuerdas el procedimiento que yo te expliqué, puedes regresar al video. Si no, realiza el procedimiento que está en el libro, también regresa a tu libro de MDA y ahí está el procedimiento completo. No hay ninguna dificultad, pero pues a veces nos puede olvidar, ¿verdad? Es lo único que vas a realizar, solamente son dos ejercicios de esto que te acabo de explicar y es todo. Y bueno, pues te veo hasta el día de mañana a las 8, recuerda, 8 de la mañana, viernes, reunión grupal. Mañana ya te voy a explicar cómo va a ser el álbum para que ya lo empieces a elaborar. Que tengas un excelente jueves, cuídate mucho, te veo mañana y te mando un abrazo mega fuerte. ¡Gracias!